hola soy Marielly bienvenidos a Ponquecitos and Cakes hoy comparto con vosotros un proyecto que me llena de muchísima ilusión si me sigues en instagram o en facebook sabrás que otra de mis pasiones es la pintura al ser diseñador gráfico he estado muchísimos años pintando y ese gusanito no lo he perdido aunque ahora me dedique a la repostería aplico muchísimas veces en mis acuarelas diseños que van relacionados con la repostería como son batidos cupcakes frutas es una técnica que se adapta muy bien y quedan muy bonitos todos estos diseños aunque también aplico la aerografía y la acuarela en los pasteles y realizo pasteles que son cuadros que están pintados y he dado cursos durante muchísimo tiempo de aerografía así que en esta oportunidad que viene el merchandising de youtube he decidido en lugar de colocar un logo o algo relacionado nada con el canal más bien compartir con vosotros mis acuarelas así que he comenzado con el batido extremo que es una acuarela que realicé el año pasado y pensé es ideal para una camiseta así que hoy comparto con vosotros el resultado de esta acuarela impresa en la camiseta y aquí está la camiseta de verdad esta es talla M y la impresión es muy bonita y está muy bien lograda me quedo impresionada porque tenía mis dudas a la hora de mandarla hacer y la verdad es que los colores son prácticamente igual al de las acuarelas y la tela también es muy agradable es esa tela suavecita que va ideal para el verano y para esos lugares donde el clima es caluroso así que es una camiseta ideal para esta temporada así que sin más demora ya voy a colocar la camiseta para que puedan ver qué bonita queda me he pedido en talla M porque este modelo de camiseta me gusta así en talladita pero si la quieres más grande hay infinidad de tallas así que la puedes pedir del tamaño de tu preferencia también he aplicado el diseño algunas camisetas sin mangas de tirantes y para los lugares donde hace mucho frío he colocado algunas sudaderas le ha aplicado el diseño a camisetas de niños de bebés también para chicas para chicos para damas para caballeros para todos así que esta camiseta está disponible ya en la tienda online de Sprint Shop tienes el enlace en el cuadro descripción de este vídeo y también tienes el enlace en mi canal de youtube en una sección que dice tienda allí te va a llevar directamente a todos los diseños de las camisetas con la ventaja de que hay un descuento de un 15% así que aprovechan porque es por poquitos días y ahora soy todo oídos déjame en la sección de comentarios cuál es tu color favorito qué tipo de postre te gustaría que ilustrara dentro de las camisetas o si hay alguna otra temática que te gusta muchísimo y que sería ideal para unas ilustraciones en las camisetas así que me divertiré un montón diseñando camisetas para vosotros porque como digo así llevas un dulce a todas partes nos vemos dentro de nada con otra receta y recuerda que tienes el enlace en el cuadro descripción de este vídeo chao